La Sangre de la Tierra Bueno, este es el espacio escénico del espectáculo que estamos creando La Sangre de la Tierra Parte con la idea original de construir una barrica de vino gigante Partida por la mitad que pudiera albergar a los artistas dentro Y que el público pudiera subir y apreciar lo que estaban haciendo Estamos en el tercer día de montaje, paso a paso Y ahora estamos en la parte donde tenemos que construir la barrica Colocar el suelo y armar las paredes Y nos atrevimos, nos atrevimos a pensar una cosa diferente Recibimos la propuesta artística del director A mí me encantó, cuando dijo vamos a hacer esto Yo dije vamos a jugarla Y aquí estamos todavía construyendo Aquí estamos rompiendo alguna forma leyes convencionales de los espectáculos Estamos subiendo al público, estamos bajando a los artistas Y creo que a partir de eso vamos a innovar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.